Vales, para Facebook, para Facebook yo ya soy una celebridad, ¿por qué? No sé, no hombre, sí sé Vales, lo que pasa que ya Facebook a mí, a mí como persona, ya me reconoce como una celebridad, como un artista, para toda esa gente que anda diciendo que yo nomás hago videllitos y que esto y que lo otro, no, ya Facebook, ahí me dice, ahí dice que soy una celebridad, que ya yo ya soy un artista, hay para la gente que anda hablando, anda hablando y diciendo, también me cayeron gordos, me cayeron gordos porque pues la gente ahí se pone a hablar puras tonterías mías, mías para destruirme, porque yo soy la víctima y a mí me quieren destruir, ya ven que estaban diciendo en el club donde dije que eran 500, que era muy caro lo del VIP, lo del VIP, me están diciendo que yo dije que era bien caro, sí dije, sí dije que era muy caro lo del VIP y sí es cierto, hay gente, hay gente que no tiene dinero y la anda perrito, le anda perreando, le anda perreando Vales, porque pues no tienen para pagar 500 dólares, imagínense, si cobran 10 o 20 o 30, imagínense 500 por un VIP, yo no los pagaría, yo no los pagaría, pero en ningún momento, en ningún momento yo le eché al club, ni dije, no, este club, este, está cobrando mucho, yo nomás dije que Los clubs se están bañando, se están bañando con los precios y pues de ahí, de ahí sale para pagarme, ¿de dónde creen que sale para pagarme? Pues desde ahí Vales, de ahí, de ahí es donde me están pagando, de lo que pagan las personas, pero pues yo digo que es una exageración, 500 dólares por mesa, ¿sí me entiendes? Es mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero, ¿verdad que sí, Chuma? Que están cobrando muchísimo dinero, ¿y a ti qué chingas te importa, Valí, con que te paguen a ti que te valga madre lo que haga la gente? ¿Sí? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven lo que, lo que dice Chuma? Y, y, ¿verdad que sí, Tia Kari, que cuando, cuando tú estás cobrando ahí en la puerta, lo que nos corresponde a nosotros, este, te espantas por los, los VIP cuando los, los vendíen, hasta quisiéramos nosotros también arremangar ese billete, ¿y? ¡Ey, José! ¿Ya ven, Valés? ¿Ya ven? Y, y pues, les digo, lo del casino, lo del casino, ahorita voy a casinear, voy a casinear un ratito, un ratito voy a casinear, pero no es vicio, Valés, no es vicio, porque si fuera vicio, yo estuviera yendo los días, pero no, Valés, yo, eso es mental, ¿por qué? ¡No sé! Y, y no es vicio, yo nomás voy a distraerme, a relajarme un ratito, a destresarme de toda esa gente mala, toda esa gente mala que anda hablando de mí, que anda haciendo parodias y que, y que me insulta, esa gente que anda hablando que, nomás saben por qué hacen en el contenido, ¿por qué? ¿Por qué ellos, ellos se ponen a hablar de mí? Porque están ganando billete, están ganando dinero a mis costillas, Valés, a mis costillas están ganando billete, billete, están ganando para poder, eh, ellos hacer contenido tienen que, tienen que hablar de su padre, de su padre tienen que hablar para poder, ellos, si no, ellos no ganan, no ganan dinero, si no ganan, y no es un vicio, el, el, el que yo vaya al casino, Valés, el que yo vaya al casino, no es un vicio, si me entiendes, es, es, es como más, más, más bien, una distracción que yo uso para poder relajarme, es más, yo aquí, yo no necesito el casino, ni, 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 de eso, yo aquí donde estoy hablando, a mucha gente, es que hablas puras, puras tonterías, vale, estás hablando puras, nomás puras, puras mamadas, estás hablando, y, 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 pero aquí gano más, más de lo que puede ganar cualquier persona en el film, en la construcción, y, 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 y aquí gano más, aquí nomás con estar hablando, así como dicen ustedes, de nomás de estar hablando, yo estoy ganando mucho más, es más, si yo le dijeran, cuánto gano, aquí con este, este videíto, yo me imagino que saco lo de un mes, un mes de, un mes de trabajo de lo que ustedes, de lo que ustedes sacan, allá rompiéndose la madre, y yo aquí bien cansado, eh, sacando el billete bien relajadamente, ¿por qué? No sé, vale, ahí los dejo, comparte el pinche video, José Towers, el rey de alto desmadre, ¿por qué? No sé, no, si me entiendes. No sé, no, si me entiendes.